de la señora Silvia Pinal. Para mí es un honor poder sentir el cariño de todo México y de todo el mundo. Mi madre es grandiosa. Estuvimos todos juntos cuando ella trascendió. Cuando ella tuvo su último suspiro, que siempre voy a tener en mi corazón, porque para mí es algo que ella me regaló y que nos regaló a toda la familia, que siempre me enseñó y a todos a que este matriarcado tenía siempre magia, siempre arte, siempre cosas que llevaremos todas. Y creo que esa es la mejor herencia que puedo tener. Esa casta, esa raíz que echó hasta el final siempre. Y quiero que sepan que se fue tan en paz y tan tranquila que se merecía también ella descansar y ver y sentir todo lo que vimos cuando acompañamos hasta aquí, que es un palacio y es una reina. para mí es la madre más bella, la que me ha enseñado más allá de amar al escenario, a todo lo que ella logró y que yo creo que nunca jamás nadie podrá ni siquiera acercarse a esa lucha. Vamos a un corte comercial, ahorita volvemos. Gracias.